Vuelve el torneo 24 horas de fútbol sala Feria 2021. El torneo se realizará los días 24 y 25 de septiembre en los dos pabellones municipales. Las inscripciones se podrán realizar en la recepción de la piscina climatizada hasta el día 21. El día 22 se llevará a cabo el sorteo de los equipos, se publicará y también se mantendrá una reunión con ellos para explicarles las medidas COVID. Las inscripciones se podrán realizar a partir de los 16 años con una cuota de 50 euros por equipo. Habrá premios para los cuatro primeros equipos y también tendremos dos premios de consolación. Y nada, animar a todos los alameños y alameñas que les gusta este deporte a que se inscriban y para cualquier duda o consulta pueden llamar a la Concejalía de Deportes.